Buenos días, soy Jesús González Barahona de la Universidad de Rey Juan Carlos. Llevo unos años en el mundo del software libre, participé en la creación de la comunidad Morfeo, de empresas relacionadas con software libre, llevamos un máster con software libre. Bueno, digamos que el software libre me interesa desde hace tiempo. Bueno, pues el software libre es un tipo de software de programas donde cuando lo recibes puedes hacer ciertas cosas con ellos que no puedes en otros casos. Lo puedes usar como quieras, desde luego, pero además lo puedes redistribuir, o sea, lo puedes vender, lo puedes regalar, lo puedes poner en internet y lo puedes modificar, le puedes hacer cambios o contratar a alguien para que te los haga. En líneas generales yo creo que las pymes y casi cualquier empresa puede utilizar el software libre para mejorar su competitividad. Es necesario hacer un análisis de en qué sector se mueve exactamente la pyme, cuáles son sus intereses, incluso cuáles son sus ventajas competitivas por otros motivos. Pero en general prácticamente siempre se pueden encontrar razones o se pueden encontrar formas de mejorar su competitividad utilizando programas libres. Por un lado tenemos el análisis de costes. En muchos casos sale beneficioso con respecto a otras opciones. Luego también tenemos las posibilidades de servicios añadidos y digamos formas de mejorar y adaptar el software a las necesidades concretas de la empresa o sobre todo a las cosas que pueden influenciar o influir exactamente en su competitividad. Y por último tenemos una visión digamos un poco más estratégica donde se puede hacer, o lo que acaba ocurriendo es que la empresa va trabajando con el software a la medida de lo que ella necesita y no al revés. En lugar de seguir yo con la estrategia de mi empresa, lo que el software me va permitiendo, pues sobre todo cuando el software es muy crítico para mi empresa y en muchos sectores cada vez el software es más crítico para las empresas, soy yo como empresa la que voy decidiendo cómo quiero que ese software vaya evolucionando. Bueno, el máster está orientado sobre todo a la gente que está interesada en entender qué es esto de la, digamos, economía digital o qué ocurre cuando las tecnologías de la información entran en la empresa o entran en general en la sociedad un poco por todos los lados. El máster tiene un poco como tres partes, una está relacionada fundamentalmente con la tecnología donde tratamos de explicar un poco las tecnologías de la información y las comunicaciones, otra parte es más legal, trata de aspecto de propiedad intelectual, propiedad industrial, pero también, no sé, legislación sobre privacidad por poner un ejemplo, y la última parte es de negocio, donde trata de, digamos, empaquetar todo esto para el mundo más de la empresa. Entonces yo creo que cualquiera que esté interesado en el impacto de la tecnología en el mundo de la empresa y en el mundo de la sociedad debería estar probablemente interesado en este máster.